bueno gente como podrán ver se acaba de habilitar ya el nuevo evento que regalo del conejito el día de hoy hasta el domingo 11 pues básicamente en la caja de muerte vas a poder encontrar estos huevos rojos desde mañana pasa a poder también juntar los huevos verdes y esto para qué sirve pues básicamente para esto intercambio de conejito pues por los huevos rojos vas a poder cambiar lo que es el polo también el plano origen lo que es el material los fragmentos y con el huevo verde más rojo vas a poder obtener la skin de esta UMP que tiene lo que es daño y velocidad de recarga y también vas a poder adquirir este skin de conejo astronauta la tabla el otro polo y lo que es el ticket royal y también tendrán premios exclusivos por utilizar este aspecto pues antes que nada te regalan uno que es temporal y con ellos puedes adquirir estos premios ya sea el ticket de arma lo que son el avatar y la granada del conejo astronauta solamente por completar las misiones que te pide y ustedes dirán dónde puedo conseguir estos huevos rojos pues básicamente jugando las partidas y obteniendo dentro de la caja de muerte de cada personaje que matas o tu enemigo mata vas corriendo y recolectas uno por uno o sea que yo yo por ejemplo me he hecho este 26 kills y las cuales he recolectado 23 estás sencillo para juntar esta huevitos el detalle es los huevos verdes que recién estarán disponibles desde mañana hasta el 11 pues bueno gente de eso se trata el evento intercambio de conejito espero que tengan suerte y nos vemos hasta la próxima la mera la mera la mera